Las moscas volantes o miodesopsias son manchas en la visión. Es posible que se perciban como manchas, hilos o telarañas de color negro o gris y que floten en el campo de visión cuando se mueven los ojos. Las moscas volantes parecen alejarse cuando se intenta mirarlos directamente. De acuerdo con datos de Mayo Clinic, el vitrio es una sustancia gelatinosa compuesta principalmente por agua y colágeno. El vitrio rellena el espacio del ojo entre el cristalino y la retina y ayuda al ojo a mantener su forma redonda. A medida que envejecemos, el vitrio cambia. Con el tiempo, este se licúa y se contrae, en un proceso que hace que se separe de la superficie interior del globo ocular. A medida que el vitrio cambia, las fibras de colágeno dentro del vitrio forman grupos y ramificaciones. Estos elementos dispersos bloquean parte de la luz que pasa por el ojo. De este modo, se proyectan sombras diminutas en la retina que se ven como moscas volantes. La causa de la mayoría de las moscas volantes son los cambios relacionados con la edad que se producen a medida que se licúa y contrae la sustancia gelatinosa del interior de los ojos. En el interior del vitrio, se forman grupos dispersos de fibras de colágeno que pueden proyectar sombras diminutas en la retina. Las sombras que se ven se denominan miodesopsias. Se debe acudir a urgencias médicas si aparecen muchas más moscas volantes oculares de lo habitual, destellos de luz en el mismo ojo, una cortina gris o una sombra borrosa que bloquea parte de la visión y oscuridad en uno o varios lados de la visión o pérdida de la visión periférica. Estos síntomas indoloros podrían aparecer debido a un desgarro de la retina, con o sin un desprendimiento de retina. Se trata de una afección que pone en peligro la visión y que requiere atención médica. Es especialmente importante hacerse un examen ocular con dilatación de las pupilas a los pocos días de notar nuevas moscas flotantes o cambios en la visión. La mayoría de los cuerpos flotantes no requieren tratamiento, pero es probable que el oftalmólogo le recomiende exámenes oculares regulares para asegurarse de que la afección no empeore.